Bueno, sin duda, el homicidio de Olipo Bayaná es un tema que se movió a todos, una plenitud de la vida. Tengo noticia de que se realiza una investigación muy actual por parte de la localidad del Estado en línea de investigación que establecen apuntadas y responsables y definidos. Esperemos que pronto en cuanto presentamos a la ciudadanía. Por cuanto hace a esta plaga, este inédito del fin de siglo pasado, que es la violencia contra las mujeres, nosotros tenemos un permanente programa de información, de visita y de educación con respecto a prevención y atención a este tipo de violencias y le vamos a pedir en fecha próxima a la licenciada Rocío, que es la directora del Instituto Municipal de la Mujer, que nos acompañe, que ponga, por tanto, las acciones que realiza, en coordinación con las direcciones de educación, de la policía municipal, y del DIF municipal, que también tiene participación en estas regiones, que nos dé a conocer cuántas escuelas han visitado, qué medidas de la violencia normal, y decirle a la ciudadanía que se sume primero a las denuncias de estos delitos y después, obviamente, a las medidas de prevención que puedan estar al alcance de la mano, entonces. Es lamentable que la señorita Molipo, Dayana, pesa en su familia, que es un tema que, lamentablemente, no hay veces en el mundo, y de su nada, es decirle a ti. Gracias. Gracias.